Buen día, mis niños. Vamos a comenzar esta clase de la página 97 a la 100. El tema de este contenido es señales para detectar tendidores. Vamos a comenzar anotando la fecha del día 16 de julio del 2020. Vamos a ver qué nos dice. Este contenido dice, observa y comenta. ¿Qué observamos en la imagen? Observamos una abuelita y unos niños. Puede ser que estén en un parque. También se mira que están platicando. ¿Qué expresión tiene el rostro de esta niña? De asombro, ¿verdad? Y él está como atento a escuchar lo que la abuelita les está diciendo. Dice que la abuelita de Alicia y René les comentó sobre algunos animales que se comportan diferente antes de un temblor. ¿Se ha comentado algún familiar sobre ese tema? Si usted tiene algún familiar, principalmente una abuelita o un familiar que sea de la tercera edad y le ha comentado algo del tema, puede escribir que sí. Y si no, pues también puede escribir que no. Ahora, ¿qué animales han mencionado que se comportan diferente antes de temblar? Fíjense que yo me acuerdo que cuando mi abuela me contaba a mí esas historias, yo me acuerdo que mi abuela me decía que los perritos a veces labraban o agullaban con bastante temor antes de que comenzara a temblar y que ellos tenían como una intuición para ver las cosas malas. Así me decía mi abuela. Vamos a la parte de comprensión. Los temblores y terremotos suceden sin previo aviso. De repente, los científicos han tratado de encontrar las maneras de saber con exactitud cuándo y dónde ocurrirá. Es por eso algo difícil de predecir. Sin embargo, la naturaleza envía algunas señales que pueden alertar la llegada de un temblor. Por ejemplo, el nivel del agua de pozo o de la luna puede variar. Los animales se comportan de manera extraña, salen entre sus madrigueras y buscan lugares abiertos. Los animales poseen sentidos más agudos que les permiten estar alerta ante una situación de peligro. Los perros, por ejemplo, aúllen, se muestran intranquilos, las árboles vuelan y siguen sin parar. Como nosotros sabemos y como anteriormente ya se los había explicado, que un temblor no lo podemos predecir. Simplemente es un fenómeno de la naturaleza que sucede y pues nosotros solamente podemos estar prevenidos. Y para ello, pues es que se realizan los simulacros. Vamos a ver qué nos dice la página 98. Esa es la página 98. Vamos a ver la página 98. Di cuántas partes de la palabra se oye cada vez. ¿Cuántas partes se oyen en temblores? Sí, lo digo así. Temblores. ¿Cuántas partes escuchamos? Escuchamos tres, ¿verdad? Ok, escribimos tres. Muy bien. Segunda. ¿Cuántas partes se oyen en la siguiente palabra? Señales. Señales. ¿Cuántas escuchamos? Miremos. Señales. Tres. Muy bien. Y la última. ¿Cuántas partes se oyen en peligro? Sí, lo digo así. Pe-li-gro. Veamos que están separadas por un guión. Pe-li-gro. Una, dos, tres. Muy bien. Tres en todas. Vamos a continuar. Dice, colorea el cuadro de las oraciones correctas. Vamos a ver. Cuando ya la anote. Vamos a estar pendiente. Sigamos con el siguiente. Colorea las oraciones correctas. En este caso, yo no tengo un sistema de coloreo, pero voy a tratar de subrayar las correctas. Las voy a subrayar para que ustedes hagan lo mismo. Dice, los científicos pueden decir, ¿cuándo ocurrirá un temblor? La naturaleza envía algunas señales que puedan alertar sobre la llegada de un temblor. ¿Algunos animales se comportan de manera extraña antes de que ocurra un temblor? Muy bien. Entonces, el que vamos a subrayar en este caso es el último. Que algunos animales se comportan de manera extraña ante un temblor. También, la naturaleza nos puede alertar sobre algunas señales. ¿Verdad? En el caso de los pozos, del agua de los pozos, los animalitos, etc. Pero los científicos no pueden predecir ningún temblor, ni el ser humano, porque nosotros no tenemos ese sentido para poder predecir o sentir algo. Y por último, va a dibujar una señal que presenta en la naturaleza antes de la llegada de un sismo. Vamos a regresar a la página anterior para que podamos ver. Podemos tomar cualquiera de estos tres. Miren, yo se lo voy a encerrar en un círculo para que usted sepa cuál de estos tres puede dibujar. Cualquiera de estos tres que le han cerrado en círculo son los que va a dibujar. Muy bien. Continuemos entonces. Página 99. Sitios seguros y sitios peligrosos. También vamos a colocar la fecha del 16 del 7. Muy bien. Vamos a ver los sitios seguros y peligrosos dentro de nuestra casa. Activo. ¿Qué observas en la imagen y comenta? Bueno, vamos a comentar con alguien que tengamos a la par. Por ejemplo, observamos un niño que está enchufando un televisor y observamos que no hay supervisión de un adulto. Aunque muchas veces ustedes se sientan grandes, ¿verdad? No significa de que no puedan correr algún peligro. ¿Qué está haciendo el niño? Enchufando el televisor. ¿En qué lugar está de la casa? Muy probable que esté en la sala. Y, muy bien. Entonces, les decía de que muchas veces, ¿verdad? Este, es muy peligroso si no estamos bajo la supervisión de un adulto y puede agarrarle la corriente. Así como nosotros comúnmente decimos, ¿verdad? Si usted ya tuvo una experiencia con respecto a esto, ¿verdad? Es muy recomendable de que no lo vuelva a hacer y que lo haga un adulto o espere la supervisión de un adulto, perdón. En algunos lugares, ¿verdad? Son peligrosos que nos ponen en riesgo nuestra vida y esto puede ser algo de imprevisto. Algunos de estos lugares que tenemos en nuestros hogares son la cocina, porque la mayoría de veces los alimentos están en el fuego. Miren, la niña está tocando ahí, ¿verdad? También los cuchillos, tenedores, todo objeto que sea cortopunzante también es de peligro para ustedes. No pueden manejarlos abiertamente, ¿verdad? En el caso de los cuchillos, sino que tiene que ser bajo la supervisión de un adulto, porque han habido improvisos muy serios. También tenemos las escaleras, que al bajarlas con mucha rapidez y si alguien nos empuja, ¿verdad? O muchas veces hay juguetes en los escalones y eso provoca también accidentes serios. Y por último, el patio de la escuela o el patio del hogar. Cuando un adulto no supervisa, ¿verdad? Es un peligro que puede caerse si está, digamos, por ejemplo, haciendo algo que no es debido. Vamos a ver lo que nos dice la página 100. Di con qué sonido comienza cada palabra. Escucha la palabra sitios. ¿Se oye sí al principio? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a escribir que sí. Escucha la palabra peligroso. ¿Se oye P al principio? Sí, muy bien. ¿Escucha la palabra seguros? ¿Se escucha C al principio? Sí, muy bien. Bueno, entonces en la número 2, usted lo que va a hacer es que va a dibujar un sitio peligroso dentro de su casa y un sitio que puede causar algún peligro en la escuela. Como por ejemplo, entonces en esta parte de aquí vamos a dibujar, en este momento van a dibujar, perdón, van a dibujar sitios peligrosos en su casa y sitios peligrosos en la escuela. En la escuela, pues puede ser el patio, ¿verdad? Recuerde de que muchas veces nosotros, bueno, ustedes más que todo lo utilizan para jugar y correr, el área donde están aquellos juegos, recuerda, aquellos deslizaderos, pueden ser un área peligrosa para los niños. Y por último, marca con una X los sitios seguros del hogar y los sitios seguros de la escuela. Ok, tenemos un parque, ¿verdad? Si es bajo la supervisión de un adulto, puede ser un sitio seguro. Una repisa, el niño está subiéndose a una repisa, no es un sitio seguro. Y tenemos la sala de estar, puede ser un sitio seguro, siempre y cuando tengamos supervisión de adulto, ¿por qué? Ok, por eso vamos a marcar estas dos. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por hoy. Me disculpo primeramente porque la cámara pues no me estaba funcionando, pero ya voy a solucionar este problema para los siguientes videos. Bendiciones y hasta pronto.